¡Suscríbete al canal! 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 Como tipo caseros, como los redondos. Y tampoco viene a otro fail. Bueno, vamos a ponerlo acá con el otro. Esos son los que nos fallaron. Nos han fallado waffles. Ok, y este dice Mary Calender's Key Lime Pie. ¿Ese es pie de limón? Es un pie de limón. ¿Se siente algo? Sí. ¿No va a ser un feo? ¡Ay, este qué bonito! Vean, este viene siendo un pie de limón. Vean qué bonito está. Y trae aquí su limoncito. Ah, este está riquísimo. Bueno, se ve riquísimo, más bien. No sé si está riquísimo, pero se ve riquísimo. Este está bien bonito. A ver, yo creo que voy a hacerlos así como que... Para que me vayan a caer. Porque todavía falta Mario. Así ya no tengo espacio. Ahí está. Tenemos más espacio ahora sí. Ok, viene este que es el cereal de Rice Krispies. Ay, vean. Esta es una como cajita de cereal. De cereal. De cereal. Y es así como... Este... Esta sí es como de cartoncito. Esta está muy padre. Esta me gusta. Me gusta, me gusta. Sí, esta. Ay, vean. Ay, vean. Es la cajita. Y es la bolsita. Y trae el cereal adentro. Ay, esta está muy padrísima. Vean, es como transparente. Se supone que es la bolsa. Porque ya ven que luego los cereales traen la bolsa transparente. Y traen el cereal. Así lo hicieron. Qué bonito. Ese me gustó. Y viene este. Que son otros waffles. Pero estos son waffles con frambuesa. Vamos a ver. Ay, sí vienen. Ok. Es padre. Y así como que... Nos irán a salir. Vean. Son waffles y tienen las cerecitas arriba. No, no cerezas. Frambuesas, creo. Las blueberries. Qué bonito. Y me encanta que los hacen diferentes. Vean, por ejemplo. Este lo hicieron así como que uno solo. Luego este lo hicieron así como que vienen los tres. Este lo hicieron así como que es una rebanada. O sea, está padre. Las nieves también. Vean, esta por ejemplo. Esta es así como que les llegó en una cuchara. Como una scoop. Y esta es como nada más así como que la bolita de nieve. Entonces, qué padre que los hayan hecho así variados. Viene esto. Que este viene... Vamos a verlo aquí. Este es el Kids Cuisine. O sea, este es como que un platillo de comida para niños. Con las papas y las diferentes así. Que sí. Me acuerdo que a alguien le gustaban esos cuando estaba chiquito. Y no era que no le quisiera yo hacerte comer. Simplemente estaba obsesionada con estas cosas. Ok. ¡Ay! Este qué bonito. Vean. Este es el platito. Y viene con las diferentes comidas. Como les comenté. Vean. Viene el pollo con las papas. Viene el panecito. Y viene el macaroni. ¡Ay! ¡Qué bonito está este! Este está genial. Voy a ponerlo aquí. Y vamos con el siguiente. Yo creo que lo voy a tratar. Por ahí no voy a callar. Ok. Vamos con este. Este es el Crunch. O este supongo que es una nieve. Pero es así como que... Como que una paleta de nieve o algo así. Como un postrecito de nieve. Crunch. ¡Ay! Este está bien bonito. También. Vean. Es como... Este es un como... Por ejemplo, algo así como un esquimal. Bueno, yo lo conozco como esquimal que vienen siendo las nieves esas que traen así como adentro como vainilla. Y luego cubiertas de chocolate. Es una de esas. Vean. Ah, bueno. Pues aquí viene la foto. Para que les explico. Y vean. Así lo hicieron. ¡Qué bonito! Me hubiera usado que fuera más blanco. Porque eso como que no es blanco. Es un color más como... No sé. Pero se ve feo. Pero la idea está padre. Y el siguiente es este. Y este es un Slush Puppy. De Shopkins. Y este sí es como una... Una raspa. Un raspado. ¡Ton, ton, ton, ton! ¡Sí! ¡Sí viene! ¡Vean este qué bonito está! Este viene siendo como un raspado. Viene así con el popote. Y vean. Parece como si fuera el hielo de limón. Este está muy bonito. Este está muy bonito. A mi sobrina le gustan mucho esos... Los Slushies. Y a mí me encantan los pies. Vean. Este es un pot pie. Y es así. De la marca de Mary Chandler's. Vamos a ver. ¡Ton, ton, ton, ton! ¡Sí viene! ¡Ay, qué padre! Este me encantó. ¡Vean! Viene aquí. Se le están saliendo como que ya lo cortaron. Y se están saliendo así como que todas las verduras. Así como acá en la foto. Este me encantó. Este pie. ¡Qué bonito! De hecho, ayer comí uno de esos. Y están bien ricos. Por cierto. No de esa marca. De un restaurante. Pero me encantan esos... Esos pies. Pero sí. Esos fueron los que nos salieron. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte. Comentar. Dar like. Déjenme saber si ya los conocían. Yo esos... Sinceramente, no los conocía. Es la primera vez que sé de ellos. No he estado como que muy al pendiente de los nuevos Shopkins. Como que ya nadie... Siento como que ya dejaron de hacerle caso a los Shopkins. Ya no es así como que... Oh, Shopkins. Quiero Shopkins. Pero ahora como tenemos los mini brands. Todo el mundo anda con los mini brands. Pero creo que esos están geniales. Las cajitas están perfectas para Barbie. Les digo. A lo mejor están un poquito grandes. Pero podría ser así como les digo. Por ejemplo, si vas a una tienda... Bueno, acá en Estados Unidos hay lo que se llama el Sam's. Que te venden el producto en paquetes grandes. En cajas más grandes. Creo que podrían similar para eso. Entonces, creo que sí funcionan. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte. Comentar, dar like. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Yo en esta ocasión me encantó el pie. Pero también me encantó la nieve. Creo que la paleta esta. Esta me encantó. Está bien bonita. Déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Bye, mis hermosos. Déjenme saber cuál fue su favorito.